¡Ay, ay, ay, ay! Ya han pasado bastantes años desde la salida de Metal Slug y aún podemos ver muchas cosas misteriosas con relación a este juego, desde archivos ocultos, uno que otro comentario de los creadores y pues también se aproxima una nueva entrega, el cual aparentemente nos garantiza que nos va a expandir aún más la franquicia a puntos en el cual podamos ver una unión y una colaboración con otras franquicias de la misma empresa creadora, lo cual es bastante genial, pero no nos centraremos en eso, ya que este video en sí se va a tratar de todas las cosas que pues SNK nos dejó oculto de alguna otra forma y pues será una especie de video como Iceberg y al mismo tiempo Curiosidades y al mismo tiempo un top y pues todo mezclado para hacer esta super colaboración con el canal Epsilon Celot, el cual subirá la segunda parte y los invito a que todos los que están aquí vayan a verlo, pero después. Ahora nos centraremos en este video y hablaremos acerca de este Iceberg de Curiosidades con relación al Metal Slug. Como primera curiosidad y en el primer nivel de este Iceberg tan bonito, tenemos un Metal Slug bastante raro, una versión para móviles que era exclusivo de la zona árabe en el cual pues tenía un modo de juego bastante genial, un multijugador bastante cómodo también y pues no sé, ese estilo locochón al estilo Smash que el cual venía incluido en su propio multijugador, pues nos daba buenas ideas que incluso yo he comentado en algunos videos y que creo que SNK podría aprovechar o incluso Metal Slug Code G, el cual es un juego que se manipula en 3D, podría aprovecharlo aún más y también sacar una versión de juego más llamativa y pues también darnos algo nuevo con relación a esta franquicia. Así que es bastante interesante este Metal Slug árabe que pues arriesgó a más y a lo mejor podamos ver algo de eso en estas nuevas entregas que están por venir. Continuando con este Iceberg de curiosidades al estilo Top de Star, tenemos a los Pink Zombies, unas especies de personajes que no aparecieron en la entrega de Metal Slug 5 y pues que tenían bastantes cosas raras. En primera no podían utilizar el arma ya que junto a sus archivos del juego venía una especie de signo el cual incluía que no se podría usar el arma porque estaba tachada el símbolo de pistola, entonces era muy muy extraño lo que se tenía en mente en ese entonces. O sea, hay una especie de resurrección a los Zombies que vimos en Metal Slug 3, solo que ahora en versión rosas, nada más ahí como para tenerlos como enemigos o a lo mejor como personajes seleccionables. Algo muy extraño que tenía en mente SNK y a lo mejor quería revivir un poco de lo que ya habíamos visto en entregas anteriores, lo cual hubiese estado genial pero lamentablemente no fueron utilizados y se quedaron nada más ahí como archivos perdidos del juego. Realmente me hubiese gustado ver los Zombies Rosas o como se les dice los Fake Zombies, creo que hubiesen agregado más o incluso pudieron darle otro tono de entrega ya que nos hubiese dado más jugabilidad en dado caso que se hubiesen utilizado para los personajes o también como enemigos ya que pues ver a los Zombies en Metal Slug es algo que pues nos llama mucho la atención y creo que ha sido de las cosas más exitosas que ha sacado Metal Slug. Así que muy interesante y ojalá y SNK retome a estos personajes para verlos en alguna entrega posterior, en especial en este Metal Slug 8 que cada vez está más cerca. Continuando con este iceberg de curiosidades tenemos una bastante interesante y es con relación a Metal Slug 1, o sea el juego como tal aparentemente tiene un sistema de personalización de partida dependiendo de lo que tú hayas hecho durante el transcurso de tu avance pueden pasar muchas cosas desde que los enemigos se comporten de diferente forma hasta dependiendo de qué arma elijas pues la dificultad va aumentando. Algo que es bastante genial y no lo dudo ya que en ese tiempo los juegos tendían a ser muy difíciles y también algo que caracterizó mucho a Metal Slug es de ser un juego muy innovador tanto que se posicionó de muy buena manera ante la competencia y supo recalcar muy bien que la jugabilidad, el tono de juego y pues también lo llamativo que puede llegar a ser son factores que realmente influyen mucho y fueron parte de ese gran éxito que tuvo la franquicia durante todos estos años. Así que esto es bastante curiosón y me resultaría muy pero muy agradable que SNK siga manejando este tipo de dinámicas para sus futuras entregas. Y bueno ya para finalizar con este iceberg de curiosidades tengo una muy pero muy interesante que es con relación a Metal Slug con otras franquicias ya sea de The King Fighter y otras más sé que dije que no iba a hablar en un inicio pero nada más les estaba mintiendo ya que el último puesto es muy pero muy interesante ya que desde hace muchos años SNK ya había dado referencias de que el universo The King Fighter venía muy pegado al Metal Slug desde comentarios como que Rugal Bainster le vendía armas a algún locochón que pues en su caso sería Morden o también de que los Ikari Warriors tenían que estar lidiando con constantes guerras pues de quien más de otro locochón que pues podría ser Donald Morden que está constantemente haciendo tonterías. Lo mismo aplica también para los de Metal Slug que constantemente tienen que ir a ver cosas que van pasando desde algún idiota que decidió clonar aquí o hasta enfrentar a cosas ya más allá de lo evidente como sería un avatar del mal que es un dios o también ir a investigar cosas con relación a Orochi y bueno ya se imaginarán todo lo que conlleva a ese universo. Si no hay guerra hay dioses, si no hay dioses hay cada loco que quiere conquistar el mundo y pues bueno los dos universos se manejan de diferente forma pero SNK siempre nos ha dado hasta cierto punto indicios de que los universos están mezclados así que con todo lo que ha salido con el pasar del tiempo y las colaboraciones que ha hecho SNK no descarto la idea de que en su momento ya decidan hacer algún juego de ensueño o colaboraciones más directas en el cual los personajes de Metal Slug puedan ir a pelear en The King of Fighters o que los personajes de King of Fighters hagan apariciones ya como personajes jugables en la franquicia de Metal Slug lo cual no estaría nada mal siempre y cuando respeten la esencia y también la franquicia en el cual provienen así que ojalá y SNK se decida hacer algo similar ya que sería una muy buena idea y también le agregaría un plus tanto en historia como también en ser llamativo ya que mucha gente que ya tiene muy abandonado a SNK a lo mejor decida regresar por esta super colaboración o también siendo aún más positivos podrían llamar a nuevo público para que pues conozcan un poquito más de SNK y también familiarizarse con todas las franquicias en especial con Metal Slug y The King of Fighters que creo que son de las más populares así que ojalá y SNK lo piense bien y cuando decida ya hacer algo pues que sea algo genial, grande y pues también que ya le demos ya salida a esta historia que se viene cosechando desde hace muchos pero muchos años y bueno devastadores como han visto este iceberg de curiosidades si ya se la sabían, no se la sabían pueden comentarlo y pues bueno el video no acaba aquí hay una segunda parte el cual estará subido en el canal de Epsilon Cellot y si quieren ir a verlo vayan a verlo yo se lo recomiendo ya que estará abarcando también otras curiosidades muy pero muy llamativas así que vayan, dejen su like y también salúdenmelo de mi parte y bueno ya con eso sería todo ya saben si les gustó dejen su like y también si son nuevos por aquí y quieren ver más contenido los invito a suscribirse, ya saben que aquí todos son bienvenidos y bueno me despido, yo soy Star y solamente me queda decirles que nos vemos hasta la próxima Bye Bye No 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 No